Lanzado en el año 2003, este rediseño del Game Boy Advanced fue considerado como una versión especial por parte de Nintendo, por lo que este pequeño portátil llevó el SP al final. Esto, por Special. Esta consola portátil de Nintendo es prácticamente la mitad del tamaño del Game Boy Advanced cuando está cerrado, y es ligeramente del mismo tamaño del Game Boy Color cuando está abierto. Una característica que puede afectar a este portátil es el hecho que se necesita de un adaptador especial para poder poner unos audífonos, saliendo con un precio de venta básicamente razonable, este siendo de 99 dólares con 99 centavos, eventualmente bajando a 79,99, hizo al SP muy accesible al consumidor promedio. El Game Boy Advanced SP cuenta con una carcasa de plástico y esta versión, siendo la Platinium, es un color plateado. El portátil cuenta con su perilla de volumen, una bastante sencilla y suave. En la parte trasera contamos con su etiqueta de información y tapa de la batería. Del otro lado, tenemos la perilla de encendido y apagado del portátil, que a diferencia de la del volumen, este es más un switch que una perilla. En la parte inferior tenemos la entrada de los cartuchos. Al abrir el portátil podemos ver la pantalla y botones, así como la bocina ubicada en el centro del aparato. Los botones, acomodados casi de la misma forma de las versiones pasadas del Game Boy, son significativamente más chicos para las manos de un gamer adulto o simplemente de alguien con manos grandes. En la parte de arriba tenemos los botones L y R, que fueron una adición muy buena, a su vez cuenta con sus respectivas entradas para cargar la consola y conectar un cable link. Para disfrutar de este excelente portátil únicamente debemos insertar el cartucho de cual queramos jugar, mismo que recibió un cambio estético significativo a las generaciones anteriores, haciéndolo este más chico y gris, con un borde en la parte superior. Encendemos el SP y listo. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña del Game Boy Advanced SP en el cuarto de consolas. Y le queremos dar un agradecimiento especial a Dawn de Phoenix, Arizona, que nos brinda esta grandiosa consola.